Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no viste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después ya te vi el disting El sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Nadie está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quizá ve si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero en cuenta de la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dime la Nigel, ay Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Solo te importó que te tratara bien Tú de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te he cantado por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como el mar bella y la solas Tú estabas bella y a solas Y yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan al higo Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones ¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar cuando tú llores ¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamores Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción Recuérdame Si la aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja Y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú estás linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te estés Mami, why you look Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte Y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte Por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracho pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa Ay, ese cabrón ni te abraza Ay, yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a ti, bebé Pero ni me atrevo a tetearte No debo No debo pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés Que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo voy a hacer que su chita y De mojana está toda que Toco ni más car Toco ni más car Que yo voy a hacer que su chita y De mojana está toda que Toco ni más car Toco ni más car